Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Vargas, he publicado 15 libros, este es mi número 16, que se llama Energía. Lo hemos dividido en cinco áreas. Una es la física, por supuesto, una gente que corre, que va a maratones, que va al gimnasio, tiene mucha energía física. Otra de las energías que tenemos es la mental. Por ejemplo, qué capacidad tienes para concentrarte en un proyecto, qué tanto te distraes de las cosas o qué tanto puedes entender una problemática completa a través de tu energía mental. Otra es la energía emocional. Todo lo que nos mueve las emociones gasta una enorme cantidad de energía. Y después tenemos la energía espiritual. La energía espiritual es qué tan abierta o abierto eres a recibir nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas filosofías, maneras de ser, qué tan tolerante eres con las creencias de los demás. Y por último, la energía del ambiente. La energía en una oficina. ¿Cómo nos afecta? Eso que oímos decir de la energía del lugar no me gusta o sí me gusta, es real, es medible. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos alrededor de una sobremesa platicando horas y horas a gustísimo de nada en general? Pero nadie se quiere levantar porque hay algo que nos acoge. Eso es energía. Pero bueno, espero, es un libro que creo que cualquier gente que ya le interese un poquito despertar en la conciencia, de sentir el ambiente, de poder entender cuál es la energía del otro. ¿Qué estoy emanando yo de energía? En fin, es un libro que como ustedes ven me apasiona y espero que también a los lectores les apasiona de la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!